... Señoras y señores, desde que la mamá de Alfredo Gobi, Flora de Gobi, allá por el año veintipico, grababa en París con la banda republicana, en Francia, tangos, la mujer nunca más dejó de cantar. Ella cantaba un tema de Villoldo, con voz aguda, discos grandes de una sola placa, y su marido anunciaba rápidamente, canta a la señora de Gobi para Gadi Chávez, aquella firma que ya no existe. Virginia trae el recuerdo como actriz y cantante de las obras clásicas de clásicos. La Morocha. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano muy de madrugada, muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no tiene pesares, alegre pasa la vida, con sus cantares, que no tiene pesares. Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha, morocha de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, alegre pasa la vida, con sus cantares. Soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño. ¿Para quién? Ja, ja, ja. Para su dueño. Yo soy la morocha. Yo soy la morocha. Yo soy la morocha. la que permanentemente, como bien dice la letra, se llama Los mates y que representa, de alguna manera, en esta semana, el amor, el amor de la casa, del rancho y de la patria. Virginia tiene pasión por estos temas y hay uno que es un clásico. Dice que es su patio, el patio de la morocha. Porque soy, como me han hecho, Rosa de barro cocido. Me llamaron la morocha, sin más nombre ni apellido. Sin más nombre ni apellido. La morocha, sin más nombre ni apellido. Sobre tu piso con ladrillos viejos, junto a mi pecho triste, a quien yo quiero. Diciendo adiós. Diciendo adiós. Diciendo adiós. Alejandro, es el patio y el pedrón, que me llamaba, su mirada de ilusión, que se asomaba, y en el girón, de alguna linda media luna, su cara bruna, que me miraba... ¡Feliz paisaje de vida! Ay, que duele como una herida Pobre retazo de sueño Y acaso no tenga duela Si estaba el alma en pedazos Como inquirato sus recuerdos Cuanto más amor pidieron, se me fueron Solo, solo, maestro, solo Así Así se toca Muchacho criollo Del tiempo aquel Tengo dulzor y orillero Y al corazón le reprocha pues La ausencia de la morocha Y el viejo patio Te quiero Sobre tu piso pobre, ladrillos viejos Junto a mi pecho triste A quien yo quiero Diciendo adiós Diciendo Adiós Noche especial, noche estupenda En ATC en la noche con amigos Virginia Luque Acaba de cantar patio de la porocha Con el maestro Carlos Galván Hizo el músico Hizo el músico Hacemos una pequeña pausa Gracias señores Y volvemos a vuestros hogares Hizo el músico En nuestro programa Un nombre que es un clásico en la cultura popular Guillermo De Siderio Barbieri Recordándote Juan Carlos Granelli Amargado por el opio Que me diste tan culero Francamente estoy cabrero Y jamás olvidaré Que una noche en valor dado Te juré que te quería Mucho más que al alma mía Y que a mi madre también Te acoplaste al cotorro De este bate a rabanero que te juro Hasta diquero por querer Le se volvió Se acabaron las verseadas De mi numen peregrino Era el verso más divino Llevarte en mi corazón Y en mis noches del inicio Por los tristes arrabares Rimen tiernos madricanes Que a tu lado desoje Puse vida en cada estrofa Mi amor, mi fe y mi ventura Y la inefable dulzura De tu almita de mujer Cuántas noches en mi rante Pulincito de poeta Una lágrima indiscreta Furtivamente cayó Y pensé que eras el sueño Más intenso de mi vida Porque aún sangra la herida Que tu espiante Me causó voz Que conoces la historia De lo mucho que he sufrido Decibe Decibe quién te ha querido Con más intensa pasión Y del fondo de tu alma Silenciosa, triste y muda La amarga verdad es nuda Te dirá que esto es amor Y en mis noches del irismo Por los tristes arrabares Rimen tiernos madrigales Que a tu lado desojé Puse vida en cada estrofa Mi amor, mi fe y mi ventura Y la inefable dulzura De tu almira de mujer El tango, señoras y señores La noche con amigos La noche con amigos para todos ustedes Una voz de hoy Una joven Patricia Abel Eladia Blasquez Uno de los tantos sueños Mi ciudad y mi gente Aunque me dé la espalda de cemento Me mire, transcurrir indiferente Es esta mi ciudad Esta es mi gente Y es el lugar donde morir Me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor Que el paisaje De tus calles Donde día a día Me gasto los dedos Las suelas Y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque a mí me duele un tango Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como vos Que se llega a usted Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Aunque me des La espalda de cemento Me mires Transcurrir indiferente Es esta mi ciudad Esta es mi gente Y entre tu gente Moriré contenta Contenta Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Eres mi ciudad Gracias Patricia Las guitarras argentinas Y un amigo mío Decía en La Plata Otra cosa es con guitarras Las guitarras argentinas Con Carlos Peralta Mario Y Mario Benítez Padre e hijo Y nuestro querido Hugo Marcel Guitarra 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 mía Guitarra Al pie de un rosa Al florx Me hiciste tu curamento, al pie de un rosal florito Me hiciste tu curamento, pero el rosal se secó Marchitado por el viento, marchitado por el viento Y el amor por el olvido, y con las locas de tu presión Hoy por vos lloran mi corazón Claro camino crioso, florido y soleado Con pañuelos bordados, vos me viste pasar Mientras los pastos amigos que saben viajeros Como un dulce consuelo, su verde saludo, me hacía llegar Guitarra y guitarra mía, por los caminos del viento Vuelan en tus armonías, como a mi amor Y la venta Guitarra criosa de antaño, a su conjuro pelearon Mil chino de los carros, su sonda fumida, de penas orávaro Guitarra noble y querida, dile que el mío es el canto Guitarra guitarra mía, cabinito soleado y el rosal, Hugo Marcel con guitarra La noche con amigos para todo el país La pausa, director, y ya volvemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La riqueza del cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. El recuerdo de Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa, los ejes de mi carreta, Daniel Olivera. La riqueza del cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. La riqueza del cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. La riqueza del cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. La riqueza del cancionero argentino por ATC en La Noche. El cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. El cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. El cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. El cancionero argentino por ATC en La Noche con Amigos. Daniel Olivera, Mario Benítez Padre, Mario Benítez Hijo, las guitarras argentinas, mi amigo Carlitos Peralta. El hombre ha trabajado de todo. Ha llegado a cantor, artista, pero fue peón de campo. Mi longa del peón de campo. ¿Y quién podía ser? El riqueza Chiqui Pereira. ¡Epa! Quería contar algo que me ha pasado la vida. Bien, Carlitos Peralta. Yo nunca tuve terapilla, siempre he montado el ajeno. Tuve un toto que de bueno, limpiaba las gramillas. Llevo una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha o pampero. A veces me duele, fiero, cuando el hígado o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de magdalena. Y aunque no valga la pena, anote, que no son quejas. Un portón lleno de reglas, un jardín grande, un chalet. Lo recibirá un balé, que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñado, y por mí preguntaré. Allí le voy a mostrar mi mancarrón y dos perros, y una secuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un pocho de finas tramas. Y el retrato de mi mamá, que sale rezo pensando, mientras lo voy adornando, con florcitas de retama. Que puede ofrecer un peor, que no sean sus pobres. A veces, a veces mente tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión, pensé en hacerme el perdiz, a tratar de ser feliz. En acupago lejano, pido a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Homenazo al peor de campo, este hermoso milón de Ricardo Chiqui de Pereira en nuestro programa en la Semana de la Pausa. Director, disponga de la pausa y volvemos. ¡Gracias! En nuestro programa de hoy, cantores, cantoras, guitarreros y músicos le han cantado a la patria. Edmundo Rivero soñaba con un malón de ausencia. El cantor esta noche se llama Enrique Dumas. ¡Bien, Enrique Dumas! ¡Bien! 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 A ver el campo dormido vuelven a mi mente fresca Recuerdo de las patriadas y se hace carne la idea El golpe te arde el salvaje sobre su boca grotesca Ululando en el herido para imponer su presencia Quemando, sembrado y rancho Llevando a China hacia Hacienda ¡Bien! 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 A lo lejos se ilumina de la pampa la ancha huella y el redoblar de pesuña al incrustarse en la tierra la lanza firme en el brazo viene arriba la bandera y el ruido ensordecedor del otro en loca carrera ganando campo y distancia hacia la muerte señera A ver el campo dormido vuelve en mi mente fresca el recuerdo de una china del rancho y la noche aquella que con mi pizza y el saino diálviste para la guerra jamalaza lacrimones rebelde de mi conciencia yo que aguantado el lindiaje no aguanto un malón de ausencia a lo lejos se ilumina de la pampa la ancha huella y el redoblar de pesuña al incrustarse en la tierra la lanza firme en el brazo viene arriba la bandera y el ruido ensordecedor del otro en loca carrera ganando campo y distancia hacia la muerte señera bueno, gracias a ver el campo dormido vuelve en mi mente fresca el recuerdo de una china del rancho y la noche aquella que con mi pizza y el saino diálviste para la guerra jamalaza lacrimones rebelde de mi conciencia yo que aguantado el lindiaje no aguanto un malón de ausencia el valet brancen señoras y señores le dio Marco Enrique Dumas en este malón de ausencia del mundo rebelde un minuto, un minuto nada más que era un final con todo el elenco la querida Negli Omar para el capítulo final por favor la pena un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Hemos cumplido con un buen programa para todos ustedes Para la patria En esta semana tan importante Estoy con Oscar Murillo, Manuel Pimentel Que son los directores del ballet Branson Y que van a traer como siempre Las sombras y los misterios de la danza Hay guitarras, cantoras, cancionistas, hay cantores Y está usted en su casa Gozando de este espectáculo tan argentino Que ofrece ATC Historia de esta danza Sí, Bartolomé Hidalgo Que fue el ideólogo de los cielitos patrióticos Y en todos los fogones criollos La danza, el canto y la poesía Se fueron haciendo eco de la Revolución de Mayo Y evidentemente un ideólogo también de nuestro tiempo Un hombre de los hermanos sabrodos Crearon esta danza que se llama el cielito del porteño Los Branson, señoras y señores Cielito del porteño En esta noche inclusive Donde tenemos riojanos que han venido a saludarnos Porque han cumplido nada más ni nada menos Que 405 años Por favor Arriba, cielito y cielo De buenos años, abajo, que bien lo baila Si hay quien lo cante Fuerteando dos ojos y moscares Morte en postura Qué lindo es el espejo de tu hermosura Qué lindo es el espejito de tu hermosura Abajo pone tu nombre Con los garrones Y arriba te estalpearán Con las suez flores Cadena que de mi rancho Guato, tranquera Pensada con suspiritos Sueños y penas Temblando busqué la dicha Reperde frente Y ahorita tiemblo pensando Quieres perderte Quieres perderte Jodirme y no verme solo Triste mi nejo Que llego el puñal de aroma Y ahí en tu pelo Cual siendo el compás que nace Los corazones Se llega hasta el corradito De los amores De los amores Sagrados Reboloteros De mi pandera Que ofendan tus piees santos Si hay quien se atreva Si yo empecé a quererte Fue sin quererlo Si yo empecé a quererte Fue sin quererlo Si no querés quererte Morirme quiero Rebolí a tu mercado otra vez Y me entrego llorito a tus pies La lembranza, señoras y señores Y el hito del porteño Los hermanos riojanos Caballeros del tango Han estado con nosotros esta noche Ha estado la señora Nelly Omar El elenco de La Noche con Amigos Y como aquello que dice así en guitarras Guitarras estupendas Que suenan de esta manera Porque el próximo miércoles Los convoco acá En ATC A las 21 En La Noche con Amigos La Noche con Amigos Al blanco y al celeste de mi bandera Al blanco y al celeste de mi bandera Cuanto es tan victorioso, tan corte y llena Cuanto es tan victorioso, gran monstruo ¡Aplausos! Aplausos ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a... Nelly querida! ¡Venga mi amor! Para que se marchiten ¿Eh? Y ahora, con el rostro de Nelly Omar con las guitarras y todo el elenco cerremos los ojos y pensemos a aquellas zapatillas que mamá limpiaba el guardapolvo blanco una pianista y esta canción Aurora ¿Viste? 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 Sí Alta en el cielo un águila guerrero un águila guerrero a una acelera en puerto y un mar azul un ala del color del cielo azul un ala del color del cielo azul un ala dulce e sta el águila guerrero un ah navy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!